Dices que me quieres Dices que me quieres Sé que no puede ser Pero cuando tú me besas Te lo vuelvo a creer No sé cómo lo hace Me va a hacer lo que sé Las cosas que a mí me pasan No las puedo comprender Yo no sé Lo que es Mamita me va a matar Con sus malos pensamientos Yo no sé Pero yo presiento Me estás asistiendo a mí Pero cuando me besas Me renace la fe Se me olvida en el momento Que tú no quieres querer Tu presencia desorienta Y me hace estremecer Porque sé Aunque yo no existo No puedo ganar ni perder Yo no sé Lo que es Mamita me va a matar Con sus malos pensamientos Yo no sé Pero yo presiento Me estás asistiendo a mí Yo te invito a que escuches Un pequeño fragmento de Zamba moderna La, 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 la Si yo te pido un besito, y te toco la manito Si te digo que te quiero, que eres mi único anhelo Que tú eres mi bombón, mi bombón de chocolate Cuando te miro a los ojos, el corazón me late Si yo te llevo a Panamá, y te digo así Nos iremos al Brasil, pero vamos a Colombia Bailaremos la cumbia, de Puerto Rico tengo bomba Que yo me voy a Cartagena, a vacilar con la morena Y te invito pa' que bailes, hoy en la Feria del Calde Y te llevo a Bogotá, con la potencia a cantar Y nos vamos pa' Galapá, pues allá tengo una casa Y se ha bromado un embrollo, pues aquí te ayuda el rollo Oye mamá, pero que linda que estás Que yo te llevo a vacilar, cuando me quieras besar Y nos vamos a caminar